Macho Mejorado Perú, A1, color rojo, con cara de limonino blanco, Gran Cajamero, Agosto de 2015, macho A1, ñato. Macho Mejorado Perú, tipo 1, tipo A, Gran Cajamero de 2015. Macho Mejorado Perú, tipo 1, tipo A, con rojo, con blanco, fajado. Macho Mejorado Perú, color rojo, con blanco, da 7, 8 meses, quiero 900, gato, cabeza grande. Gran Cajamero, Agosto de 2015, línea 2015. Macho Mejorado Perú, tipo 1, tipo A, 2,5 kilos, enorme, ñato, tipo A, cabeza redondo, rejón, temperamento. Macho Mejorado Perú, tipo 1, tipo A, ñato, cabezón, rejón, 2,5 kilos, 8 meses. Macho Mejorado Perú, 7, 8 meses, Gran Cajamero, línea 2015. Macho Mejorado Perú, tipo 1, tipo A, ñato, Gran Cajamero de 2015. Macho Mejorado Perú, tipo 1, tipo A, rojo, fajado, ñato, cabezón, oreja grande. Macho Mejorado Perú, tipo 1, tipo A, rojo, fajado, ñato, cabezón. Macho Mejorado Perú, tipo 1, tipo A, rojo, ñato, cabezón, rejón, 2,5 kilos, 8 meses. Macho Mejorado Perú, tipo 1, tipo A, edad, 6 meses, pesó kilo 700, muy macho, rojo, un macho blanco, redondido, ñato. Pedrillo Mejorado Perú, edad, 7 meses, pesó kilo 900, uno de los mejores pedrillos. Macho Mejorado Perú, tipo 1, tipo A, con formación redondeada, cárnico, prolífico. Macho Mejorado Perú, tipo 1, tipo A, edad, 5 meses, kilo y medio de peso. Es redondo, ñato. Macho Mejorado Perú, tipo A, rojo, edad, 8 meses, peso 2 kilos. Macho Mejorado Perú, tipo 1, tipo A, rojo, ñato, edad, 4 meses, peso kilo 300, ñatito. Macho Mejorado Perú, por ejemplo, es una formación redonda. Cuadrillo Mejorado Perú, rojo entero. Es de 6 meses, kilo 600 de peso. macho mejorado, pero da 6 meses, tipo 1, tipo A, no sé un miniatra redondeada, macho mejorado Perú, rojo, blanco, fajado, edad 10 meses, pesó 1,800, está bien grande, uno de los los 45 días, tipo A, no sé un miniatra redondeada, macho mejorado Perú, tipo 1, tipo A, rojo, fajado, ñato, cabezón, oreja, garante, 6 meses, 1,800, un macho mejorado Perú, tipo 1, tipo A, que no hay que cambiar en el 2015, gato, cabezas grande, orejón, macho mejorado Perú, tipo 1, color rojo, con nariz, blanca, orejón, cabezas grande, edad 4 meses, gran cajamero Agosto 2015, macho mejorado Perú, tipo 1, cabezón, orejón, color rojo, con blanco, 7 meses, pesó 1,100, gran cajamero Agosto 2015, macho ñato, temperamento dócil,